En Cuetzalán, restaurante artesanal bar Tahuanque, una variedad de bebidas sin faltar sus micheladas, toritos, un yolishpa, té de yolishpa, su cerveza artesanal porter 100% natural, también delicioso café y otras bebidas calientes, noche de careón, peladas de lujo. También contamos con snack y coctelería preparada con licores. ¿Qué te parece una crepa casera de chocolate, hamburguesas y otros platillos? Solo pide la carta. Licor a gramell, licores artesanales de mora, café, yolishpa, de carambolo y maracuyá. Terraza del Mercado Cazul, Aldama número 6, Callejón del Hotel Posada Cuetzalán, restaurante artesanal bar Tahuanque.